Se busca por robo a bancos, asalto al tren y llegar tarde a la escuela. Es muy cierto que yo robo bancos, pero yo nunca llego tarde a clases. Yo soy un vaquero, me gusta echar tiros, no puedo remediarlo, es una enfermedad. ¡Arriba las manos! ¡Vengo a retirar una fuerte cantidad de dinero! ¡Vamos, lléname las bolsas! ¡Muy bien, Puri! ¡Qué escuela! Creo que Tex volverá a llegar muy tarde a las clases de otra vez. Esta vez no se te hizo, hijo, ya estoy aquí. La clase va a comenzar con la aritmética, ¿cuántos son? 732 por 26. Bueno, es tan fácil, son 149 mil con 32, y así es multiplicando. ¡Seguro! ¡Usted le da las más fáciles al vaquerito! ¡No es justo! Si quitamos el más y llevamos un dedo más el pulgar... ¡Maldición! ¡Qué difícil me la puso! ¡15! Oye, vaquerito, dime ya cuál es la respuesta correcta. Esta aritmética me está dejando sin dedos. ¡Gracias! Ahora, chicos, hagan el favor de entregarme sus tareas. ¿Mi tarea? ¡Uy, Dios mío! Teodoro, ¿acaso no hiciste tu tarea? Pues, yo, verá, yo, mi... ¡Sí, mi perro se comió mi tarea! ¡No es cierto! ¡Miren, le mostraré por aquí está! ¡Qué tal si te traigo unos dulces! ¡No te me vayas, ahora vuelvo! ¡Ven a la cantina, cárcel y hotel del pueblo! ¡Dulcería! ¡Sí, sí, sí! ¡Deme los dulces ahora mismo! ¿Qué tal estos? Yo necesito manzanas y darles un montón de plumas de arcoíris. ¡Manzanas! ¡Sí, claro! ¡Sí, manzanas! ¡Manzanas, manzanas, manzanas! ¡Manzanas, manzanas! ¿Qué tal estas, compañerito? A mí me gustan los refrescos, trenes, vagones, galletas, hot cakes, postales, parrilla y autobuses y automóviles. ¡Muy bien! ¿Estás satisfecho? ¡Aquí está todo! Muy bien chicos, les haré el examen. Nada de trampas. ¡Oye! ¿Cómo contesto la pregunta número uno? Sin trampas, sin trampas, llegas siempre tarde, nunca haces la tarea y trás mascotas a la clase. ¡Enciérrenme y escondan la llave! ¡Adiós, tío! ¡No, no! ¡Vuelva! ¡Espere! ¡Mejor que me cuelguen!